sí sí buenas buenas y esto creativo donde aparecen en cartagena 70 grado y aquí tenemos a sohochi soy kenia ok kenia la esa es la amiga que visitó aquí en el programa con su esposo yo quiero muchísimo que estamos volviendo locos de la soledad de la del encierro yo llevo 15 días enterrar de donde tú me hablas de españa desde cartagena españa en españa dios dios bueno ahí está dios 20 grados en su caso bueno yo no entiendo ya entiendo estamos en españa hola donde estoy buenas ochenta de new york como antes cero new york cuéntame cómo está new york ya me siento ochi que aquí en este momento de lo que está pasando con esta soledad y lo devastadora que en nueva york parece un desierto aquí las calles están desoladas los restaurantes no hay nadie en las calles el el para venir al trabajo yo siempre me cojo una hora yo estoy llegando a 15 20 minutos el trabajo ahora igual que yo y los restaurantes están cerrados pero para llevar para afuera nadie se permite su espacio restaurante las escuelas están cerradas y una medida bueno aquí mismo han tomado ya una serie de medidas si las universidades ya incluso la la ua cerró cerró la un fu ayer me me escribió el rector creo que inter también caribe está solo haciendo cosas por internet en un nivel también nos autorizaron las clases la vamos a dar es por por aula virtual vía virtual correctamente el alcalde abel martínez también tomó medidas esta mañana aquí también la alcaldía alo buenos 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 dígame señor para ver si me tengo un poco de la pandemia que hubo aquí en el 1918 al 1919 se murieron mil murieron mil seiscientos y pico de personas bueno no sé lo que estábamos hablando ahorita esa fue la que yo dije de la influencia que en ese momento todavía no estaba la vacuna y ya en la foto que subió nuestro amigo de imágenes dominicanas que ahí lo pueden buscar en instagram vayan vayan exactamente vemos un jovencito con mascarilla puesta como andamos hoy día en el mundo exacto la otra cosa para concluir la parte de la de la peste bubónica y pasar a la otra de que como dentro de las cosas que se recomendó fue aislar a la gente llevarla a otro lugar esas medidas dieron resultado ahora bien en ese momento dieron resultado no fue tanto por lo que por la medida que se se asumió dio resultado porque por dos cosas primero porque la gente empezó a correrle por sí mismos a los roedores a los ratones que eran los que también tenían sobre todo las pulgas que transmitían la la famosa peste bubónica y segundo porque una de las cosas que se recomendaba era irse a unos lugares que no fuera que fuera que no estuviese contaminado a lugares insalobres y entonces por eso en ese momento dio resultado pero fíjate que la manera en como por ejemplo la misma inglaterra terminó con la peste bubónica fue cuando una familia apellido creo que considero se me se me se me olvidó la el los apellidos pero ellos decidieron como sacrificarse y entonces decidieron aislarse por un tiempo y junto con las personas que todavía no estaban contaminadas de nada ellos decidieron vamos a aislarnos hasta que pase el el virus exactamente se dedicó solamente el tiempo a las personas que tenían estaban afectadas y los que no se aislaron y así fue como terminaron con la peste bubónica el amigo felio hungría reporta la sintonía y dice que muy puntual y orientador el tema que tenemos en el día de hoy gracias al amigo felio hungría la comadre ya quiere que le fresque que cuál fue la epidemia que mató varios millones de personas bueno mató la peste bubónica o peste negra que mató más de 75 millones de gente acabó con un tercio de de casi la mitad de la población de italia la peste de atena que acabó y también la peste justiniana que acabó con 25 millones de personas gracias al amigo pablo lanún que también está en sintonía y nos manda información de lo que estamos hablando aquí gracias nanún por estar con nosotros buenas si una aclaración lo que está funcionando aquí en europa es lo mismo que han hecho los chinos al aislar a todo el mundo eso es lo que está funcionando nosotros para ir al supermercado son como cuatro horas porque sólo pueden entrar 10 personas poner la compra alejarse de la cajera limpiarse las manos la cajera cobra luego alejarse de ella y recoger la compra salir son cuatro horas para comprar pero hay un dato que hay un dato que tú refresque y es que también se está en otra situación por ejemplo mucha gente se ha ido a la sala de las demás mucha gente en madrid que fue en presidente donde se presentó a cartagena exacto entonces lo que está haciendo la gente de madrid que se están yendo de la ciudad no pero porque se están yendo oye la estrategia madrid lo ha hecho mal madrid soltó la gente le dijo mañana hay toque de queda como la gente en madrid tienen casa en cartagena una segunda residencia de verano la gente dijeron mañana hay toque de queda en madrid nos vamos y vinieron aquí a la playa y a estar de paseo porque aquí hace 20 grados durante el día sí entonces que hizo la policía a todos los perros en hotel y están en cuarentena porque estaban por el corte inglés comprando entonces los casos que tenemos no lo trajo madrid a cartagena y hay muchísima gente contaminada y la gente que va porque el foco empezó en madrid y en barcelona exacto muy bien bueno entonces otra sin nada pues hay que aislarse hay que encerrarse y hay que salir a lo mínimo tomar las precauciones necesarias muy bien bueno eh bueno judita steffen dice que eso del clima caliente no ha sido verificado ni siquiera por la organización mundial de la salud eh más que todo lo que hay es que estar no estar mucho en el medio sí eh fundamentalmente buenas internacional de dónde me hablas nueva york venga nueva york cómo está nueva york nueva york está seco no hay nada en la calle está como fuera semana santa en la capital mira mira ochenta tú sabes que también yo no entiendo aquí no quitan la escuela por esto los muchachos andan en los parques toditos y jugando báquetbol en el medio bueno lo que tienen que hacer es como te digo esas medidas de que no haya nada en parques ni mucho menos pero también los mismos padres la familia deben entonces tomar carta en ese asunto y no 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 de permitir que sus hijos se vayan a un parque a jugar porque de la responsabilidad de todos exacto porque de eso también se trata lo de el aislamiento eh para que no eh no no porque la cuestión aquí es tratar de cuidarse uno pero también cuidar a los otros por eso es que se ha dicho los casos de la mascarilla dice bueno si usted no tiene el virus la mascarilla a usted no le sirve de mucho lo que sí sirve si usted lo tiene para que usted no infete a otra persona algún síntoma pero también hay una hay una particularidad aquí a rafael que tú sabes que el virus permanece en tu cuerpo los primeros 10 15 días exacto anda normal como no tiene nada entonces también la mascarilla ahí entra en acción de que tú al hablar al estornudar al toser etcétera pues entonces de repente tú lo tengas pero tú no sabes porque sientes muy bien de hecho por eso es que la señora de san francisco la que fueron a buscar a su casa se siente bien sí porque al final de la jornada es un virus lo que no tenemos es la vacuna ni la cura todavía para nada pero sin embargo por ejemplo luego resultó que ella había contagiado a otras personas a pesar de ella sentirse bien y ahí donde entra la importancia de que la gente que entra que viene de algún país que que se sabe que también tiene foco de 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 contaminación de de transmisión del virus que entonces esa gente puedan ser puestas en cuarentena también eh porque mira esa señora al final eh según la prensa posteriormente también terminó contagiando unas cuantas más y ahí se armó el revu mira también la viruela ah bueno hay otra llamada buena sí buenas tardes sí buenas tardes guamaría del orbe de este lado eh guamaría hermano en mi caso es para hacer una observación siempre se ha hablado aquí yo he escuchado mucha gente de decretar cuarentena desde poca toce días cuarentena por por quince días cuarentena son cuarenta días es decir hay un error con eso gramatical y se está diciendo el profesor que me corrija pero tengo entendido que si es cuarentena son cuarenta no mira lo que pasa es que ya hoy en día se llama cuarentena a ese estado de aislamiento y de reposo que en un en un principio porque estamos hablando de a principio de la historia edad media si eran cuarenta días pero ya luego se vio que quizás no es necesario cuarenta días posiblemente sea necesario quince días posiblemente sea necesario de día veinte días etcétera lo que pasa es que entonces al proceso como tal se le ha terminado llamando cuarentena el nombre se le ha quedado pero eso en los días serán en principio serán cuarenta pero ahora los días serán según se entienda entiendan los médicos porque evidentemente la ciencia ha avanzado lo suficiente eso es que el virus en catorce días se manifiesta pero hay que ver qué tanto dura para salir porque tantas personas sanas que hay y te pregunto lo siguiente cuál ha sido el método china 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 dijo ya que ya su pico alto de coronavirus ya descendió totalmente pero está bien cuál fue la medicina porque no hay no lo que pasa es lo siguiente primero lo de funcionó el aislamiento como se ha dicho las personas que china construyó un hospital en una cuestión de uno creo que fue diez días o doce días solamente para eso y aunque no existiese en hasta ese momento una vacuna que dijera esto es lo que sirve para esto si habían otras cosas paliativas que podían servir en el momento y que eso por ejemplo se ha dicho el hay un medicamento que se llama tamiflu que por cierto ese medicamento fue muy caro porque costaba cincuenta dólares la cajita que servía ese medicamento servía para la h1n1 servía para la fiebre porcina servía para la gripe aviar entonces se ha dicho que posiblemente también sirviera para esto del coronavirus o sea lo que se hizo fue con otro tipo de medicamento paliativo que la gente le fuera contrarrestar todo eso exacto y me imagino que iba que iba a salir de una u otra forma porque al final es un virus exacto exacto entonces por eso lo de la viruela que fue introducida por los conquistadores españoles en américa ahí hubo una cuestión de 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 como de después de de venganza diríamos porque por ejemplo ellos introdujeron la viruela en en mil setecientos noventa y seis fue cuando se encontró la vacuna pero entonces a cambio a ellos le tradujeron la fiebre amarilla que fue lo que los españoles entonces se llevaron de américa ellos trajeron la viruela y después de aquí se llevaron la fiebre amarilla que también dice nuestro querido amigo cronista deportivo manuel dice manuel que el virus no dura 15 días en el cuerpo puede durar vivo 15 días si el ambiente es favorable exacto eso dice el amigo manuel mira me dice mi amigo tate llama que dice tate llama tate llama el agua de tate llama el agua alcalina es muy buena para situaciones como esta si tomar el agua alcalina tú sabes que eso ayuda mucho sea con esa alta alcalinidad favorece realmente al cuerpo se me olvidó decirle mañana llevan a tate llama atativo exactamente tú tienes el teléfono de tate llama bueno vamos a ojalá que nos llamen y nos den la información realmente de todo 8 0 9 4 8 2 33 23 mira correctamente jay fría también se une dice interesante la participación del día de hoy con el amigo rafael gracias lo mismo está haciendo pablo sound excelente programa que estamos haciendo en el día de hoy salen escríbeme por instagram roba aprendo con rafael necesito hablar algo contigo aló buenas y buenas tardes dígame si el tema de de aclarar un poco sobre la persona que me empecé dios sobre la cuarentena y es que aunque hoy día ya se le aplica a una separación de tiempo con un fin específico pero que estimó lógicamente cuarentena anulia 40 días sí es hacer esta aclaración sí sí eso fue lo que dijimos lo para que juan maría llamó entonces dijo que hoy en día había un error de que la gente estaba llamando cuarentena a cualquier aislamiento pero que cuarentena era propiamente 40 días entonces yo le decía juan maría y el amigo ahora lo 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 refleja exacto de que hoy en día se le llama cuarentena al proceso de aislamiento no necesariamente a 40 días porque anteriormente eran 40 días pero como la ciencia ha avanzado ya hoy en día se puede saber si quizás no es necesario 40 días es porque quizás necesario por ejemplo anteriormente cuando una mujer paría debía durar 40 días en el proceso de riesgo como le llamaban sin embargo ya hoy vemos que no es así correcto entonces le llama cuarentena al proceso hoy pero ya no es necesariamente 40 días por cierto no ha caído muy bien esto de equipo el crazy que está bueno que es que realmente se informó y se dijo que el lunes a las seis de la mañana iban a entrar o sea se iba a paralizar todos los vuelos aquí en república dominicana por un mes entonces tanto kiko el crazy como su equipo de trabajo tiene la culpa de lo que está pasando tanto el que se lo llevó el que hizo de la gira kiko el crazy o sea es culpa de ellos lamentablemente tomado medidas pero mariachi budo estaba allá por ejemplo con él y dónde está mariachi ahora está aquí porque porque desde que se hizo el comunicado él agarró buscó los vuelos me dijo eso sí por eso lo que busca como tres mil dólares pero estoy aquí pero está aquí ya pero hizo su diligencia ya entonces ellos si sabían que ese compromiso y tenían una fiesta o lo que sea debieron tumbar eso y decir a los organizadores que trajeran esos muchachos ahora le va a salir más caro el estar allá directamente durante un mes completo wow el mes completo bueno sí que no puede entrar si se suspendió estás todo vendido aquí pero lo que también aparte de del como te digo del del mal proceder así puedo utilizar el término el hecho de que está utilizando las redes sociales acabando con el país acabando la culpa es tuya la culpa es tuya y de lo que te llevaron además no puede acabar con el país cuando eh lo que se está tratando de proteger el país él dijo exactamente él dijo perdón tengo una llamada internacional buenas buenas roche de new york venga new york ay roche si tuviera lo que está pasando aquí yo me voy a reír pero mira yo quisiera llorar roche que pasó ay roche tengo tres muchachos desde el viernes sin clase trancado aquí yo trabajo de noche vengo por la mañana no estoy dormiendo porque no me van a dormir ya tú sabes la grande que está de universidad está aquí también ya tú sabes ay roche ya yo he visto toda la televisión ya yo ya yo crezco los canales yo de santo domingo me vuelvo a volver yo no encuentro ya que sé yo que tengo un par de días con esto bueno qué hago es que nada esa es la situación déjame decirte algo te agradezco mira si te viera te doyate un beso bien grandote que por lo menos te escucho los programas eh eh atrasados de los días de escucho tus programas y me entretengo lo del guacho y lo de todo mira y eso es lo que me está dando vida yo sigo en el programa en vivo ahora pero es repetir esto de lo que yo oigo gracias mi amor gracias 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 a ti si lo que hay que buscar es la vuelta mira para terminar con la idea alternativa de entretenimiento para terminarte de dar la idea y la información de lo de kiko el crazy de hecho en uno de los vídeos en su segundo vídeo justamente que subió él aclara ahí que kick que bombón production ni a los foques quisieron suspender la gira entonces si ya no suspendieron la gira pues entonces ahora en lo que él está allá de una otra forma que le buscan la vuelta para que ellos puedan ellos puedan darle a él un un mantenimiento en esos días que está allá claro asegurar su estadía bueno vamos a ver más inquietudes buenas y buenas dígame señor y para que concluyamos el tema del coronavirus al presidente que le tire a Eduardo Ariel suero atrás al coronavirus ay mi madre de dios señor que barbaridad buenas saludos a todos hola oye eh sabiendo que el dominicano es especial bueno somos especiales como usted considera usted considera que acatarían lo que sería la cuarentena perdón como acataría el dominicano lo que llamaba cuarentena eh entendiendo que eso son el día a día eh diríamos los motoconchos los carros públicos bueno porque si pero que tú prefieres que nos enfermemos todos o hacer un sacrificio de quince veinte días entiendo yo no digo lo que yo prefiero yo simplemente le digo que aunque hay muchos que tenemos las condiciones de durar meses en casa hay muchos que por más que lo digan van a tener que meter los presos para sujetar el trancado si él dice que aquí hay gente mira el sesenta por ciento de la economía dominicana es informal entonces lo que él está diciendo es que hay gente que viven del día a día entonces eh una persona un ejemplo un motoconcho que dure cinco días un dueño del colmado un dueño de una cafetería un dueño de una farmacia un dueño de todos los negocios que son pero un dueño diferente de un colmado porque el colmado tiene provisiones está bien pero te hablo del colmado en cuanto al al que al colmadero sí y me imagino que los colmados se van a quedar abiertos porque supermercados colmados lo que simplemente es evidentemente porque hay una preocupación en eso es simplemente ser lo más prudente posible exacto mira lo que dijo esa señora que en españa ahora mismo solamente están permitiendo cuatro personas en un supermercado yo fui esta mañana a un establecimiento y cuando yo llegué inmediatamente me dieron eh como te digo del gel para limpiar las manos o sea eh vamos a buscar una vuelta o sea no no vamos a desesperarnos eh no vamos a tú entiendes y vamos a esperar a ver lo que dice el presidente esta noche y vamos a esperar a ver qué dice el presidente de la república y si y bueno por ejemplo hay países tengo entendido por ejemplo eh creo que en la misma italia o en puerto ricos están multando a las personas multándolas multándolas a los que salen a la calle sin ningún sin ningún sin ningún razón justificable buenas sí corcheta sí sí dígame yo lo que considero que debemos tener conciencia los dominicanos el aislamiento no es simplemente porque me voy a contagiar o no me voy a contagiar es precisamente evitar que muchas personas nos contagiemos al mismo tiempo exacto que no tomemos condiciones para recibir un una acumulación de personas en un hospital por ejemplo ya perfecto nosotros debemos aislarnos conscientemente para evitar esa acumulación porque puede ser que yo aislado aún me pueda contagiar porque es un virus ahora bien si evitamos que todos al mismo tiempo que hagamos en un contagio pues es más fácil de manejar la situación ese es el tema del aislamiento no es que yo por aislarme ya evité contagiarme es posible que alguien me visite aún yo estando aislado o sea que es crear conciencia para que según se vaya contagiando la persona sea la menos cantidad posible muy bien bueno ahí está su opinión mira a propósito de esto también hay que decir que la industria del espectáculo realmente ha sufrido un golpe muy duro con todo esto mira ahora mismo ya me llega la información que fue suspendido o mejor dicho reprogramado el concierto de cani garcía cani garcía y eso es para el 20 de junio 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 bueno si lo que pasa que no sabemos hasta cuándo hasta cuándo va a durar todo esto y hay contratos de artistas que son complicados complicados y buenas perdona que vuelvo y llamo perdona es que estos tiempos hoy que yo no sabía que tenía tanta bolsa en el artillo esto aburrimiento mira que la persona creen que por su mano es por su bien y hay que ser solidario en estos momentos hoy si una persona tiene dinero y está haciendo una compra de más aquí hay gente también que estamos ayudando a otros que no tienen que si tú vas a comprar 20 papeles rollo de papeles de baño les regale a alguien les saca una bolsita una comprita no es un país que somos pobres en república dominicana